Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. En este video le diremos que es la calistenia. Se denomina calistenia a la rutina de ejercicios previos a realizar cualquier actividad como correr, jugar, etc. A fin de que los músculos se calienten y evitar de esta manera los llamados engarrotamientos musculares. Estos ejercicios no solo contemplan a las piernas, sino también del bancho de las dedes de la punta de los pies hasta la cabeza. Calistenia se trata de estirar y trabajar los todos sus músculos antes de una actividad física o deportiva, esto con el fin de evitar lo posible lesiones en las articulaciones. Es el calentamiento muscular previo a realizar ejercicios de entrenamiento o de competición. Y eso es calistenia. Y eso es todo. Si te ha gustado este video, dale me gusta. Activa la campanita y dale las notificaciones para que te llegue el labio civil de los nuevos videos que iré subiendo. Envíanos comentarios. Síguenos en Facebook. Saludos te manda Cristi Romehet. Y que tengas un buen día. Chao.